Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro de Innovación para la Cultura. Me da muchísimo gusto estar aquí, en un momento muy emocionante que cierra la primera fase de innovación para la cultura, que ha sido un proceso lleno de aprendizajes, retos y contenidos de valor que van a dar forma a la nueva política pública cultural de Jalisco. Hago mención de que la experiencia vivida fue muy, muy enriquecedora y que fue un reto para mí estar con ustedes como jóvenes y con ideas y propuestas nuevas y alentadoras. En el estado en el que vivimos yo más que innovación hablaría de movimientos sociales emergentes que son necesarios para retejer una manera de colaboración social.